Esmeralda Ugalde, de 27 años de edad, enloqueció a varios hombres con el bikini que se puso y el cuerpo que presumió desde las playas de Cancún, Quintana Roo. En mi mente estamos aquí, con color y calor, escribió la joven, con arena en las piernas y disfrutando el sol, la hermana de Ana Bárbara y conductora de TV Azteca. Derrochó sensualidad y se llevó más de 12.000 likes, componente en productos de higiene personal como pastas de dientes, jabones, puede dañar el cerebro. Los 11 niños tuvieron que ser hospitalizados al comer ositos de dulce con marihuana la joven. También se presume en el gimnasio, montando caballo y con ajustados vestidos en estudios de televisión. Presume figura de envidia. La ex alumna de la academia presume su cuerpo bien trabajado y sus viajes por el mundo para deleitar y estar cerca de sus 269.000 seguidores. La hermana de Esmeralda presumió hace poco su paseo en el Cañón del Sumidero en un vídeo y cantó Enloquecida con tanta belleza. Sigue leyendo.